Tres distritos del sur de Lima sufrirán el corte de servicio de agua desde este lunes 8 de mayo. Atención, Sebapal anunció que esta restricción se debe a los trabajos de limpieza y desinfección de reservorios. Estas labores se realizarán un día en Urín, mientras que otros dos en Villa Salvador y Villa María del Triunfo. Si usted vive en alguno de estos distritos, tome sus precauciones, ya que el corte iniciará desde las 8 de la mañana de este lunes hasta las 8 de la noche del jueves. Un poquito de agua.